El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Marchena, CADE, reunió en la tarde de ayer a emprendedores, autónomos y representantes de empresas dedicadas a la gestión laboral para informar de las últimas medidas e incentivos de las que se pueden beneficiar estos colectivos en materia de seguridad social e incentivos de inversión dirigidos al comercio o talleres mecánicos. Además, los responsables del CADE presentaron a los asistentes la carta de servicios con la que cuentan sus dependencias en Marchena. Inmaculada Cabrerizo, técnica de asesoramiento de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, fue la encargada de explicar las novedades en materia de bonificaciones, incentivos de inversión y cambios de modelo de compatibilidad de jubilación y actividad laboral en seguridad social. Fundamentalmente, de lo que voy a tratar en la ponencia es todo lo relativo a las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social para personas que van a emprender, que es de la normativa más reciente a nivel estatal. También trataré de algunas bonificaciones para personas que ya están constituidas, que son autónomos y es una especie de recopilación de todo lo que es la normativa en esas cuestiones. Hablaremos un poco de la prestación por cese de actividad, que es el mal llamado paro de los autónomos. En este sentido, la técnica de ATA explicó las características de las bonificaciones en seguridad social y las indemnizaciones por cese de actividad, mal llamadas el paro de los autónomos. Un poquito de jubilación para dar unas cuantas de pinceladas, sobre todo en todo lo relativo a las novedades que se han incorporado en relación a lo que es la compatibilidad de la jubilación y del trabajo por cuenta propia del trabajador y las trabajadoras autónomos. Y también relativo a lo que es la parte de la compatibilidad, la jubilación anticipada del trabajador autónomo, que hasta ahora ambas cosas no se habían podido dar. Solo podían compatibilizar el trabajo por cuenta propia y lo que sería una prestación y demás, entre comillas, de jubilación a aquellas personas que estaban dadas de alta en un colegio profesional y seguían ejerciendo su actividad como profesionales, pero no luego los que estaban dados de alta en recta, en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y ahora por primera vez se va a posibilitar que se dé esa situación, que haya personas que estén jubiladas, cobrando pensión de jubilación y trabajando por cuenta propia. Uno de los aspectos más destacados de su exposición giró en torno a la compatibilidad de una actividad profesional por cuenta propia para personas que reciben prestaciones en concepto de jubilación. Una posibilidad que a partir de ahora no queda únicamente circunscrita a quienes están de alta en colegios profesionales. Pues a nivel estatal que es lo que tenemos ahora mismo, sobre todo bonificaciones en relación a lo que son altas iniciales en la actividad por cuenta propia, tanto para menores de 30 años fundamentalmente es para las personas para las que van derivadas o las que van destinadas este tipo de bonificaciones y de acciones. También en lo relativo a lo que es la compatibilidad de la prestación por desempleo, lo que es cobrar la prestación por desempleo y trabajar por cuenta propia, también para menores de 30 años, en función de una serie de condiciones. Otra cuestión también en relación a lo que es el pago único, a la prestación, o sea, lo que es el pago único y cocapitalización de la prestación por desempleo. También existen novedades en ese sentido. La capitalización del desempleo y las novedades en materia de incentivos y bonificaciones de seguridad social a jóvenes emprendedores fue otro de los aspectos más destacados de la ponencia de la asesora de la Asociación de Trabajadores Autónomos Inmaculada Cabrerizo. Hay novedades en cuanto a lo que es contratación y contrataciones bonificadas, o sea, lo que es contratación y bonificaciones en esas contrataciones en la seguridad social, a la hora de contratar a personas con unas condiciones, unas características determinadas, sobre todo también personas jóvenes, o también para jóvenes emprendedores que quieren contratar, pues también existen una serie de contratos que también están bonificados para lo que es la cuota, la seguridad social que paga el empresario por el trabajador, pues están bonificados en ese sentido. Por último, los responsables del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial CADE presentaron a los asistentes la carta de servicios que se ofrece desde sus instalaciones, una oferta de asesoramiento y trámite laboral, que como Punto Pipe les permite tramitar altas en régimen de autónomos e informar y gestionar bonificaciones e incentivos dirigidos a emprendedores, comercios y empresas. El compañero Luis Javier nos va a contar un poquito la carta de servicios que tiene desde el CADE, haciendo especial hincapié porque van a venir bastantes emprendedores en el tema del Punto Pipe, de que en un día le damos de alta en seguridad social y en hacienda a los autónomos. Aparte de toda la formación para la gestión empresarial básica que se ofrece desde el CADE y este tipo de jornadas que también ofrecemos, otros programas, va a hablar también Luis Javier de los incentivos que hay ahora mismo en vigor, como por ejemplo la ayuda a comercio, la que hay para los talleres mecánicos, va a hablar un poquito por encima de las ayudas de la agencia IDEA, en fin, va a hablar un poco de todas las líneas de incentivos y de ayudas que ofrecemos desde el CADE para tanto emprendedores como empresarios.